Música Nos encontramos en una nueva edición de Vinos Jóvenes, Jóvenes Emprendedores organizado conjuntamente por GEARCO y por Fundación Caja de Burgos. Estamos con Cristina de GEARCO. Muy buenas, Cristina. Hola, buenas. Gracias por venir. Un gustazo volver a poder celebrar esta nueva edición de Vinos Jóvenes y más en un entorno como este. Pues sí, la verdad que estamos en un sitio, un espacio privilegiado, como es el Palacio de los Verdugo. Estamos muy contentos de poder celebrarlo aquí. Y nada, este año celebramos la décima edición de un evento que es nuestra apuesta de largo, que es el evento de GEARCO del año y en el que le ponemos mucho cariño para prepararlo y que, bueno, pues creemos que ha tenido mucho éxito porque hay inscritas nada más y nada menos más de 50 personas, así que estamos muy entusiasmados. También poner un poco de hincapié en ese emprendimiento y de la mano de un ponente de la talla del emprendimiento, ¿no? Eso es, nos acompaña Francisco Purroy. Que lleva ocho meses, acaba de salir de la incubadora de emprendedores de Fundación Caja de Burgos, justamente, que colabora con nosotros en este evento. Y, bueno, pues él es el que nos va a enseñar qué hace, cómo lo hace y nos va a inspirar a los demás a que sea modelo para poder nosotros también tomar esos ejemplos y que nos sirvan en el día a día de nuestras empresas. También muy importante echar la vista en esos emprendedores que han logrado sus objetivos y también poner un poco ese granito para animar a la gente a hacerlo. Exactamente, es dar visibilidad a un emprendedor, a alguien que ha apostado por su proyecto y que lo ha sacado adelante y que se está dedicando a ello, además de una manera con mucho éxito. Y luego, pues el que vea el resto, pues que emprender es posible, que merece la pena apostar y esforzarse por lo que a uno le apasiona y, bueno, pues hacer alarde y publicidad de esto que somos, que somos emprendedores y poner en valor nuestra profesión. Ese décimo aniversario que nos comentabas, también una seña en el calendario de 10 ediciones, que es Tenis, Gearco y Fundación Caja de Burgos a las espaldas. ¿Cómo se percibe estas nuevas ediciones a partir de ahora? Bueno, pues como tú dices, es la décima edición porque nuestros antecesores en Gearco ya habían apostado por este evento y nosotros, pues los que hemos ido entrando nuevos en la Junta Directiva, hemos querido darle continuidad y nos parece un evento, como decía, importante. ¿Cómo lo vemos? Pues vemos que tenemos a muchos emprendedores a quienes invitar, que nos encantaría que viniera mucha gente a deleitarnos con su trayectoria empresarial y que nos sirviera justamente de eso, de inspiración y de ejemplo. Y lo veo pues con mucho entusiasmo y más, pues si no hay restricciones y podemos contar con espacios tan maravillosos como este y con tanta afluencia de público para celebrar estos eventos. Bueno, pues muchísimas gracias Cristina y a por otras 10 ediciones. Ojalá que así sea. Muchas gracias a vosotros por venir y también dar visibilidad a lo que hacemos desde Gearco. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Estamos ahora con el ponente de esta edición de Vinos Jóvenes Jóvenes. Tienes emprendedores Francisco Purroy. Muy buenas, Francisco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Un evento que apuesta por el emprendimiento tal y como has hecho tú en tu empresa, ¿no? De reciente creación. Bueno, la empresa ya lleva un recorrido. Y en el fondo yo tampoco soy el típico emprendedor, ni mucho menos, porque afortunadamente había capital y ganas de invertir desde Holanda, que es donde están nuestros inversores y también en una parte hay inversión norteamericana. Y la suerte o el emprendimiento ha sido poder montar el hub o el centro de operaciones de este proyecto para España y Portugal aquí en Burgos. Hablanos un poco de Landlife para los que nos conozcan. Para Landlife somos una empresa de restauración ambiental y reforestación de precisión. El objetivo nuestro, nuestra visión ulterior es restaurar 2.000 millones de hectáreas de tierra degradada, de suelo degradado que hay en el mundo, devolver la biodiversidad. La moneda de cambio que hemos podido, la única que hemos podido encontrar para financiar estas acciones que son bien caras es el mercado voluntario de carbono. O sea, hay ahora mismo muchas empresas que por responsabilidad social corporativa y dentro de sus estrategias de sostenibilidad quieren compensar la huella de CO2 que no son capaces de eliminar puramente por la mejora de sus procesos productivos. Entonces, todas esas toneladas de CO2 que no consiguen eliminar del todo dentro de sus cadenas de suministro y de sus procesos productivos, una forma de compensarlas es mediante, por ejemplo, una reforestación con bosque mixto autóctono que es capaz de absorber ese CO2, de retirar ese CO2 de la atmósfera. Con este proyecto, Landlife, no sé qué quieres inspirar en los jóvenes que puedan venir a esta edición. Yo creo que lo importante es dar a conocer, sobre todo en el entorno rural, que hay nuevos modelos de negocio que ahora todavía son desconocidos, pero que están en auge y que hay mucha oportunidad. Y aquí vengo a hablar también no solo de restauración ambiental desde el punto de vista del bosque mixto autóctono, sino de las oportunidades que se van a presentar en el mundo agrícola en este tipo de mercados también, porque en la conversión de tierras hacia agricultura ecológica regenerativa, también hay muy buenas oportunidades para los propietarios y para los agricultores de tener una corrientita de dinero gracias a los mercados del CO2. Antes de aportar esta visión quizás más innovadora a lo que estamos acostumbrados aquí en el medio rural, también aportar un punto de vista desde que el emprendimiento es posible. Exacto, es posible y muchas veces buscando fuera, buscando en sociedades que por ahora están más avanzadas que la nuestra en este tipo de estrategias, Escandinavia, Centro Europa, Holanda, Alemania, ahí hay ganas y hay financiación de hacer cosas en el Mediterráneo y de emprender acciones que en este caso intentan mejorar la vida de las generaciones futuras. Y hay que aprovechar ese tirón, hay que subirse a ese carro y traer esa financiación y esas oportunidades de negocio y por tanto laborales y de bienestar al entorno rural. Francisco, muchísimas gracias por atendernos, no te robamos más tiempo y muchísimas gracias. Gracias a vosotros David, un placer. Gracias a vosotros. Nos encontramos ahora con Laura Cabañez de Fundación Caja de Burgos, muy buenas Laura. Muy buenas. Una décima edición de esta iniciativa de Vinos Jóvenes, que apuesta por el emprendimiento y Fundación Caja de Burgos también apuesta por él. Siempre, apoyamos a los emprendedores desde diferentes áreas, desde diferentes líneas de actuación y una de ellas es esta, los Vinos Jóvenes, en colaboración obviamente con Gearco, sin lo cual no serían posibles. Una iniciativa, como hemos dicho, ese emprendimiento, ese talento que hay que apoyar, ¿no? Hombre, en La Ribera tenemos mucho talento y hay que apoyarle, hay que hacer que salga, que lo visibilicemos todos y que puedan encontrar rincones o dónde buscar ayuda, información, subvenciones, etc. Porque el camino de emprender todos sabemos que no es fácil, pero bueno, si encontramos gente que nos apoya, que cree nuestros proyectos, siempre será mucho más fácil. Y dentro de ese apoyo se engloban estas jornadas que tienen como objetivo también ilustrar de alguna manera de emprendedores que ya lo han conseguido, pues que sirvan un poco de referencia a esos que todavía no se atreven. Efectivamente, y además siempre intentamos traer personas de diferentes ámbitos, que sean reconocidos obviamente y que, bueno, pues eso, que no sean lo habitual, ¿no? Y que nos puedan contar su experiencia desde el principio, desde lo duro que puede resultar, las trabas que se han encontrado y también, obviamente, pues los beneficios o las alegrías que les ha dado esto de emprender. Ya como para terminar, un mensaje desde Fundación Caja de Burgos sobre, para ese emprendimiento, para esos jóvenes que nos atreven a emprender. Bueno, pues yo desde Fundación Caja de Burgos lo único que puedo decir es que si hay algún joven o persona mayor, tampoco hace falta irnos a los más jovencitos, que quiera emprender, pueden buscar en nuestra página web toda la ayuda que les podemos prestar. Si su proyecto es innovador, nuevo y tienen pasión, es posible que podamos apoyarles desde un principio, con el plan, con todo lo necesario para que ese proyecto al final vea la luz. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos y te dejamos que disfrutes de esta maravillosa charla. Muchísimas gracias a vosotros por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.